Raúl, ante todo, felicitaciones. Pasaron algunas horas ya la adrenalina, pero en este momento, ¿qué siente? ¿Reflexiones? Una alegría inmensa. Una alegría donde las emociones, como les dije recién, pueden más que las palabras. Y bueno, si bien han pasado un tiempito, unas horas, uno sigue cargado de adrenalina. Días atrás hablábamos y nos decía que ha sido una campaña muy larga. A ver, corta pero intensa. Visitando los distritos, escuchando a los vecinos. Se lo notaba cansado. Dio sus frutos. Sí, dio sus frutos y sobre todo en escuchar a todos los vecinos de San Martín. Que generalmente te presentaban necesidades, quejas, pero también te acercaban proyectos, que eso lo bueno, propuestas. Y tenemos que trabajar mancomunadamente con todos los vecinos. Quiero ser el que ocupe la intendencia de la mejor manera, integrar a todos, hacer participar a todos. No quiero pensar en otra cosa que el bien común y mejorar todo lo que sea necesario en cuanto a la calidad de vida de todos los vecinos. Se lo vio muy emocionado, pero también se lo vio muy cauto en sus declaraciones. Sí, por respeto a todos los contrincantes, esto ha sido un ejercicio electoral que nos orgullece a todos los mendocinos y a todos los sanmartinianos en especial. Dio todas las garantías el municipio en cuanto al ejercicio de estas elecciones. Mostramos los sanmartinianos que estamos a la altura de la circunstancia cuando queremos hacer bien las cosas y hemos sido solidarios entre todos los candidatos. Quiero agradecer al señor Intendente, quien nos dio todas esas garantías y después nos hicimos un llamado donde fue un intercambio de palabras sinceras. Creemos que las dos personas somos personas de bien, somos personas que vamos a trabajar siempre por el pueblo de San Martín. Bueno, para finalizar, ¿un mensaje de agradecimiento a los vecinos del departamento? Claro, claro que sí, a todos, a todos los vecinos, a los que nos apoyaron con su voto y a aquellos que tienen otra forma de pensar, que es respetable. Y ahí es donde está la pluralidad, ahí es donde está la tolerancia, la humildad. Y en eso tenemos que trabajar, porque tenemos que siempre tener el objetivo de cuidar la democracia. Esa democracia es el tesoro de todos los ciudadanos de San Martín y de todo el país.